¡Lamame, brah, 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 brah. Sí, el día viernes próximo pasado hicimos dos allanamientos a cargo del juzgado federal de Belville, donde el doctor Valentinunci, juez federal, dictó órdenes de allanamiento para dos domicilios de esta ciudad, en el marco de una investigación que veníamos llevando a cabo desde hacía aproximadamente una semana, conjuntamente con la Fiscalía Federal también de la misma ciudad. ¿Se puede saber por dónde fueron los allanamientos? Los allanamientos fueron uno en el barrio Sabatín y el otro también en el sector sur de esta ciudad. En uno de ellos se secuestró una cantidad bastante importante de picadura de marihuana, la cual estaba ya fraccionada en distintos envoltorios, alrededor de 100 y pico envoltorios. Y listas ya para ser comercializadas. Y en otro domicilio relacionado a este mismo, se secuestraron los denominados elementos de corte y elementos de pesaje de esta sustancia prohibida y una suma bastante importante de dinero que aparentemente podría ser todo producto de la investigación llevada a cabo. Digo aparentemente porque todavía, bueno, esto lo irá a decir el día de mañana la investigación llevada a cabo. También se logró la detención en ambos domicilios de dos femeninas, las cuales estarían involucradas en esta investigación y de un tercer masculino también involucrado en la misma causa. La cantidad es muy importante, me dijo, ¿no? Sí, no podemos dar mayores detalles por una cuestión lógica que todavía se encuentra en proceso investigativo la causa, pero sí es una cantidad bastante importante para esta ciudad o para esta zona, digamos. Los alimentos que utilizan, ¿qué se encontraron? ¿Balanzas? ¿Cocinas? ¿Qué más se encontraron? No, 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 cocinas no. Estamos hablando de que esto es picadura de marihuana, o sea, es un producto vegetal, lo que se denomina vulgarmente la yerba, para que la gente conozca en forma vulgar, digamos. Pero, o sea, es picadura de marihuana, esto viene en forma compactada, luego seguramente el comerciante clandestino o el comerciante ilegal le hace un proceso en lo cual la fracciona y después la vende, digamos. Así que, bueno, lo que se secuestró es eso. Y cuando decimos producto de pesaje, bueno, obviamente es una balanza. Lo que se secuestró es una balanza y qué más, y dinero en efectivo. Y dinero en efectivo, sí. Lamentablemente, te vuelvo a repetir, no podemos dar más detalles por una cuestión lógica de la investigación.